17 años han transcurrido desde la fundación de esta compañía, que más que una agrupación teatral, es hoy una gran familia. Llevar el arte hecho por los niños a todos los cienfuegueros y al resto del país es la premisa que defienden sus integrantes. Yo entré aquí a la compañía hace alrededor de 10 meses y cuando vamos de vacaciones estoy loco por volver. Mucha felicidad, nos gusta mucho ver las caras felices de los niños, aunque nosotros también lo seamos. Trabajar con estos niños es un placer y a mí en la personal me alimenta mucho. Trabajan para presentar un nuevo montaje que celebrará el decimosectimo aniversario. El teatro Tomás Terry acogerá las presentaciones que demandan horas de arduos ensayos y preparación. Este espectáculo específicamente lo tuvimos que montar en un mes, jornadas de trabajar hasta las 8, repetir ensayos. Los ensayos han sido extensos, como cada vez que montamos una nueva obra, pero todo es para un bien mayor para la compañía, esta vez también para los médicos, para el público abierto, para que el público siga disfrutando de nuestra compañía. Nos ha ido muy bien, ha sido un poco difícil, pero nos hemos logrado aprender la coreografía y bueno, ahora nos está saliendo todo bien. El trabajo en equipo caracteriza a la compañía. Es así que con el apoyo de instructores de arte de la Brigada José Martí, la Dirección de Educación y la Casa de Cultura de Cienfuegos, se prepara también la escenografía. Es este el espacio donde se transforman en cantantes, bailarines y actores, donde la edad no es obstáculo para la profesionalidad y la entrega. Desde Cienfuegos, Alién Armas Enríquez, sistema informativo de la televisión cubana.